Bienvenidos a todos, vamos a explicar cómo se pueden tamear los animales, qué animales se pueden tamear y bueno, qué se le tiene que dar de comer. Bienvenidos. Vale, para empezar te tienes que hacer un recinto para que no se escape y además estos jabalís son agresivos, entonces te van a ir pegando. Lo metes dentro del recinto y una vez lo tienes dentro, cuando te vas siguiendo para pegarte, le echas comida, principalmente frutas, zanahorias, frambuesas, arándanos, nabos, lo que tengáis de fruta se lo echáis y lo va comiendo. A medida que lo come, le va subiendo la docilidad, cuando te agachas así en modo sigilo, te lo pone, ahora mismo no porque lo tengo domado, todo eso lo me dice que me quiere. Pero eso, va subiendo la docilidad y una vez está al 100% es tuyo. A poder ser, intentar meter dos, porque si metéis dos, se aparean, empiezan a tener crías y con el paso del tiempo tendréis un montón de jabalís para poder recolectar comida o cuero directamente. Lo siguiente que voy a explicar es el tameo de los lobos, yo por ejemplo me hice un recinto, como se puede observar, me escapé con, o sea, me venía pegando el lobo, me metí dentro, después puse estos muritos y lo dejas ahí. Al principio son bastante agresivos y tienes que intentar vigilar que no te rompan las paredes. Yo lo hice de piedra porque de madera, con los golpes que dan supongo que los romperían antes, y le vas echando carne dentro. A medida que le vas echando carne, le va subiendo la docilidad, a ver si pongo la escena justo de cuando le veo la docilidad. Como se puede ver, te acercas, agachado, va a poder ser, lobo, docilidad 98%. Eso es que se está tameando, va comiendo carne y listo. También cuando está domado, te salen en la pantalla unas letras que te dicen que el lobo está totalmente dócil, o sea, que ya está tameado. Como se puede observar, está totalmente dócil y salen unos corazoncitos. Si estás lejos de la zona, supongo que no te lo dirá, pero si estás en la zona como estoy yo, sí que te lo dice. Una vez está domado, te acercas a E, le das a la E y el lobo te sigue. Con los jabalís no, con los jabalís te dice que te quiere mucho y ya está. Pero con los lobos le das a la E y te sigue, entonces los puedes llevar ahí a pegar contigo. Tengo entendido que pegan la mitad de lo que tú pegues o algo similar, pero aún no lo probé. Cuando lo pruebe, os digo. Los lobos, una vez los tienes tameados y están bien alimentados, se aparean y empiezan a tener crías. Como se puede ver en la imagen, una cría pequeñita. Y por último, vamos a tamear a los lobos. Salmón español, mamut para mi manera de verlo, porque tienen la pinta de un mamut. Y ahora vemos cómo se tamean. Te acercas en modo sigilo, porque si te ven, te van a pegar. Si te escuchan, se le pone ahí un circulito amarillo con dos barras a los lados y van a ir a buscarle. Porque una vez estás cerca, le echas las moras del pantano y se las empiezan a comer. Y le empieza a subir la docilidad. Una vez los tienes tameados al 100%, yo les hice un recinto para que no se escaparan. Y estos, por ejemplo, no son como los jabalís ni como los lobos. No se aparean, por lo que estoy viendo no conseguí manera de aparearlos. Entonces, igual aún es algo que van a implementar más parante. De momento los tameas y son tuyos. Y te dicen que te quieren. Hasta aquí el resumen de cómo se tamea. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda, dejadlo en comentarios o pasaros por mi Twitch y preguntarme directamente. Venga chicos, un abrazo. Gracias. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto ocurre? ¡ прилogé.